¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos al canal de Barbillicia y aquí estamos con Inazuma Levengo 2 Chronostones. Vamos a jugar el torneo Snitch Dorada, que estamos en la segunda ronda y mi rival es EcoproGamer. Él ya subió su partido la semana pasada, lo podéis ver en su canal, tendréis en la descripción la dirección. Y bueno, pues el equipo que tenemos que enfrentarnos en esta jornada es Inazuma Japón Legendario. Él ya jugó, por lo tanto yo ya he visto el partido y sé el resultado que tengo que superar. En este caso él quedó 5 a 0, por lo tanto tendría que conseguir un 6 a 0 para poder llevarme la ronda. Vamos a aquí, que sería Inazuma Japón Legendario, sí señor. Vamos a usar, bueno, el Barbie Store, lo voy a usar, pero no es el Barbie Store habitual. De hecho llevo varios delanteros que normalmente no uso y algunos jugadores que tampoco uso porque ha decidido Steve Green darles descanso al Barbie Store para que este partido quede probar cosas nuevas. Quiere probar no cosas nuevas, sino hacer que los otros jugadores que están ahí del Barbie Store secundario vayan creciendo un poquito, vayan mejorando y entrenando. Barbie Store versus Inazuma Japón Legendario, nivel de equipo 89 contra nivel de equipo 65. Según avancemos en Snick Dorada, pues irán asignándonos los equipos a los que tenemos que enfrentarnos, nos irán asignando mayor level, por lo menos es lo que me han comentado los organizadores. Bueno, pues ahí tenemos que normalmente no sabemos usar a Torch, a Skipper, a Virgo, a Tortus y bueno, pues veremos a ver qué tal, cómo se comportan en este partido, que no es el Barbie Store habitual. De hecho es un Barbie Store raro, un Barbie Store de secundarios. Así que hay jugadores del primer equipo, del primer equipo, pero en este caso para este partido no porque bueno, pues el Inazuma Japón Legendario es level 65 y bueno, pues no hace falta sacar toda la artillería. Vamos allá. Ya sabemos el resultado que tenemos que conseguir, un 6 a 0. Con eso ya nos vale. No hace falta que sea como la primera jornada, en la cual, pues el rival para la primera jornada fue Populacho, ¿ve? Fue Populacho 8, en el cual no sabía el resultado. Nosotros lo tenemos complicado ahora, lo tenemos complicado ahí para poder conseguir ahí. ¡Oh! Pues sí, sí señor, es efectivo. Ahí está Tortus. Genial, genial. Pues él consiguió un 16 a 0. No, un 16 a 1 consiguió y yo consiguió un 21 a 0. Por lo tanto, vamos a ponerlo aquí, que nos han hecho una invocación. Me llevé la primera ronda contra Populacho. Estuvo bastante bien en el partido, lo podéis ver en el canal y también lo tendréis en el canal de Populacho si queréis ver ese primer partido de Populacho que se enfrentaba a mí. Venga, vamos allá, vamos allá, a ver cómo lo tenemos ahora. ¿Cómo está por aquí esto? Bueno, de momento, vamos a ver que ven por aquí atrás y a buscar ahí el pase. Vamos con Dragón Ascendente. ¡Sí, es efectivo! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Dragón Ascendente ahí! ¡Gyo Manishiki! O Roma, como queréis llamarlo. Vamos, ahí el pase. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Tú puedes, Skipper! ¡Tú puedes! Vamos Tom, hora celestial y... ¡Sí, es efectiva! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Pues ya estamos ante la portería, ante Mark Evans, que nos hace una invocación, supongo, porque yo no la he activado. ¡Ahí está! ¡Sí señor! ¡Ahí tenemos! ¡Mágico Gigante Grandius! Y aquí va nuestro dragón heráldico. Pues, primer enfrentamiento Skipper contra Mark. En este caso, pues, tenemos la ventaja de nuestro elemento. Vamos con Aliento Blanco, a ver si conseguimos Mark. Estamos ahí en ventaja con... con... con aire contra Montaña. Ahí tenemos una pequeña ventaja de... de elemento. Y... ¡Ahí está! ¡Primer gol! ¡Sí señor! ¡Ahí tenemos el primer gol del partido! Mark, en este caso, no ha podido hacer nada contra el Aliento Blanco. Ahí... Vamos a hacer un partido rápidamente. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Fuera! No quiero que... Es que en el primer partido se duró treinta y pico minutos, claro, veintitrés... veintiún goles. ¡Madre mía, veintiún goles! Eh... No sabía el resultado. En ese caso no sabía el resultado que había hecho Populacho. Y... Fui a... a marcar todo lo posible que... Bueno, al final dejé de marcar porque se estaba haciendo demasiado largo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué pena, qué pena! Había interceptado ahí, pero... ha sido... una pena. Venga. Hay que recoger este balón. ¡Sí señor! Ryuncho. ¿Puedas... puedas hacerlo, Ryun? ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo no lo va a poder hacer! ¡Sí señor! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Ahí lo tenemos! Vale. Nos hacen aquí un Miximax. Nos hacen un Miximax. Pues... vamos a ir con... No voy a hacer el Miximax con Ryuncho. Vamos a ir con Torch. Y... así de esa forma que tenemos ahí Laura de Gasel, tendremos a un... ¡Sol! ¡Viejete! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Uf! Tenemos aquí un Termin más complicadete ahora, ¿eh? Vamos a ir con Corriente Negra. Proyectil de Ozono es más efectivo. ¡El Proyectil de Ozono! ¡Se lo han parado a Ryuncho en seco! Han parado ahí... por poquito. Por muy poquito. Pero sí, sí, sí. ¡Lo han parado! ¡Lo han parado! ¡Ah! ¡Nos hacen una super táctica! Eh... no me lo esperaba ahora que hay una super táctica. ¡Hielo infinito! Vamos a ver lo que ponemos ahí. Y nos hacen una invocación. Pues como respuesta... como respuesta a esa invocación... Vamos nosotros a invocar a... ¡Protector de la Tierra Atlas! Tenemos Gigante de Fuego Surtur. ¡Y ahí está mi chiquitín JP! ¡JP! Que tenemos a Ra en el banquillo. ¿Eh? Bueno, vamos a... Vamos a hacer así nosotros un Miximax. Con JP. Con Poseidón. Y vamos ahí a Poseidón. Me encanta, me encanta este chiquitín. Que ha... que ha dejado a Ra en el partido. En el banquillo, ¿eh? Ha dejado a Ra totalmente fuera de... Dice... ¡Tú no juegas! Me quedo yo con... con el Barbie Store. Pero no va a hacer falta ningún tipo de intervención por parte de JB. Porque aquí está... ¡Lo han parado seco a Axkel! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ey, ey, ey! El pase no ha sido... el pase no ha sido certero, ¿eh? Tenemos aquí... que el pase... Se ha quedado cortito, cortito. Pues nos hacen aquí una invocación. No vamos a nosotros a invocar. No veo necesario ahora aquí ninguna invocación. Y dejamos ahí... A ver... Esto por aquí... ¡Uh! Dráculo lo tiene aquí. No va a poder pararlo. Es bastante complicado ahí que pueda parar Kevin. Pero ahí tenemos de nuevo... A Samner. Samner. Veremos a ver si... Conseguimos pararlo aquí con la murera Atlantis. Y sí... Es efectiva. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! No quieren que trabaje JP. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, ahí está. Y ahora sí, vamos a hacer una invocación. Con... Apolo. Dios del Sol. Ahí está. Ahí, espérate, espérate. Espérate, espérate. Que le he dado... Ahí. Que le estaba dando ya la portería y le he dado a la manita. Pues tenemos una... Tenemos aquí una pequeña desventaja. Porque somos por afinidad. Por afinidad. Pero venga, vamos con Aullido de Licántropo. Vamos a ponernos la armadura. Y vamos a intentar buscar el segundo gol. El segundo gol. A ver si podemos marcar ese segundo gol rápidamente. Estamos ahora... No estamos buscando tirar de lejos. Ni buscar... Ni buscar ahí a... A acosar. Vamos, el partido... Hay que disfrutarlo. Y poco a poco... Vamos a ver qué hace ese Mark Evans. Lo intenta, pero se queda demasiado corto. Y no puede. Ahí tenemos el segundo gol. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Torch. Venga, por aquí. Voy a quitar la repetición. Y chus a dientes. Bueno, pues... Ahora... Vamos con... Vamos por aquí. Por aquí. Skipper. Doy mucho. Y... Vamos por aquí. ¡Luz cegadora! Podemos parar Axel. Podremos conseguirlo. Surtos contra Polo. Salud cegadora. Tenemos que conseguirlo. ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y... Axel no puede hacer absolutamente nada. Bueno, nos vemos por aquí. Vamos ahora con... Avance chispeante. Siempre me gustó esta... Esta técnica. Siempre, siempre, siempre. Ahí... Y además ahora con... A ver, no es sol. ¿Vale? Pero lo tenemos ahí en sol, en plan viejete, con su pelo blanco. Y ahí está, de nuevo, ante la portería. Bueno, podemos poner con... Vale, de momento vamos con Aullido Licántropo, que lo tengo. Es que te quiero subir el Aullido Licántropo. Yo te digo que estos poderes están... Tengo que usarlos más y que vayan entrenándose y usar las técnicas porque... Necesito, necesito que suban. Mano gigante, grandius, armadura. Mágico, mágico. Mi mano celestial. Dicho mano, ¿no? No, mágico. ¡Oh! ¡Oh! Estar bastante bien ahí. Mark hace lo que puede, pero no es capaz de marcar, de pararlo. Sí, señor. Sí, señor. Y gol. Gol. Venga, llegamos ya tres. Necesitamos otros tres. Necesitamos otros tres. El que no está... Vale, esto por aquí. Y ahora... Venga, Skipper. Cóge ese balón. Cóge ese balón. Listo. Proyectil de ozono. Nos vamos a poner la armadura. A ver si podemos robar ese balón y recuperarlo. Y nos lanzaremos al ataque. Ahí está otra vez Axel haciendo todo lo que puede, pero en este caso tampoco puede hacer nada. Y le robamos el balón. Trae para acá. Trae para acá. Sí, señor. Sí, señor. A ver. Buscaremos... ¿Dónde está? Aquí está Torch. Y Reunchor. Reunchor. Reunchor está por aquí. Vale. Vamos a ir a librar con Hora Celestial. Contra Jut. Vamos a ver, Jut. No puede hacer nada. No puede hacer nada. Y... Bueno, la defensa está intentando pararlo como puede. Podría coger ahí un pase, pero Skipper quiere intentar enmarcar. Quiere intentar enfrentarse a Mark ahora que está con Miximax y armadura. Quiere intentarlo. Oh, mira. Estamos subiendo ahí. Estamos subiendo. No podemos hacer ningún Miximax porque ya tenemos los tres en el campo. Ya están los tres en el campo. Ahí. Vamos ahora. Quiere enfrentarse aquí. Ahora vamos a aprovechar un poquito nuestra... Vamos con ruptura de lámpago y aprovecharemos nuestra ventaja. Ahí con el aire. A ver si conseguimos marcar sería ya el cuarto gol. Me encanta la ruptura de lámpago también. Está muy, muy, muy bien. Se ha quedado muy bajito. Se ha quedado muy bajito. Así que puede que lo consiga parar. Sí, señor. Puede que lo consiga parar. Y no puede. Muy justo. Pero ahí está. Gol. Sí, señor. Sí, señor. Se nota que Skipper todavía necesita ir entrenándose porque todavía es falta... Está sin entrenar. Está a medias. Pero aún así ha conseguido marcar. Sí, señor. Vale. Malición. La próxima vez no se nos escapará. Lo ha conseguido. ¿Cómo vamos esta primera parte? Pues vamos, vamos, vamos. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Está demasiado cerca. Sí, ya lo sé. Estamos demasiado cercas. Demasiado cercas. Bueno, a ver. Digo cerca. Es cerca pero yo me pongo la S ahí. Porque estoy emocionado. Estoy emocionado. Venga, venga. Luz cegadora. Vamos con la luz cegadora. Tenía que haber mandado a Skipper hacia arriba. No, le he dejado que vaya... Tenía que haber... Antes de darle al botón. Estoy... Es que como esta noche, esta noche tenemos ahí ya pues la noche vieja. Estoy nervioso. ¿Por qué? Porque tengo ganas. Tengo ganas de noche vieja. A mí me encanta. Disfruto mucho con estas fiestas. Y la noche vieja para mí es que me la paso. Aquí, aquí, aquí. Aquí, a mí, a mí. Espérate, espérate, espérate. Ya te... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos para allá. Vamos para allá. A mí, a mí. Avance chispeante. Ahí, venga, de nuevo, de nuevo. Vamos a ver si podemos marcar con Skipper. Aunque antes se quedó muy justo. Antes se quedó muy justo. ¡Hala, hala! ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Estás muy... Esto va a ser complicado. Estoy fino. ¡Complicaído! Ahí va, rasturo del álbum. A ver si conseguimos marcar. 930. Rompicaído. Y... A la celestial. ¡Y no fue! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Sí, señor! ¡Ahí tenemos! ¡Ahí tenemos! ¿Ven es complicado? Rompicaído. Hoy estoy, estoy fino. Hoy estoy muy fino. Muy fino. Da gusto, da gusto. Bueno, pues ahí está. Ya tenemos ya el 5 a 0. Por lo tanto, a partir de este momento. A partir de este momento. Todo lo que sea... Vamos a... Vamos a dejar que... Vamos a poner por aquí. Vamos a ver que ya acabe esta primera parte. Tampoco vamos... Podría intentar atacar... Incluso... Incluso... Disparar de lejos y tal. Pero no, vamos a dejar que ya acabe esta primera parte. Y a partir de ahora. Ahora, en este momento. La segunda parte. De este... De este... No, no voy a... No quiero gastar ahora puntos de técnica. Así que vamos a la derecha. A partir de ahora. Todos los goles que marquemos. Si conseguimos marcar. Pues... Ya lo que... Nos pondrá ya por delante. Por delante. Por delante. Vamos a superar ese 5 a 0. Pues ahí está. Fin de la primera parte. Vamos ahora por la segunda. No ha estado... Ha estado bien el partido. No ha sido... No nos han puesto ninguna complicación. Pero no nos podemos dormir. No nos podemos dormir. Porque... Puede ser... En cuanto nos dormamos. O como digo, rumimos. Pues... ¡Eh! ¡Eh! No me esperaba ese regate. No me esperaba. Nos pueden sorprender. No me esperaba ese regate. Vale, 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 vale. Ahí... No podemos hacer nada con Roma. Tenemos aquí a... Vamos a poner aquí... Vamos a bajar... Vamos con un campo minado. A ver si podemos pararlo. Contra avance chispeante. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué grandes jugadores tenemos aquí! Que no dejan pasar ninguna ahí. Ahí defendiendo. ¡Sí, señor! A ver... Oh, hemos perdido... Hemos perdido a la armadura de Tom. Un pase a Rion Cho. Y Mark se queda también sin armadura. Ahí tenemos ahí... Bueno, estamos perdiendo todas las armaduras. Habíamos hecho ahí un pase a Tom. Pero lo interceptó. Vamos, 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 vamos. A ver... Lo tenemos aquí... Con Sanford. Hora celestial. A ver si podemos. Contra jungla profunda. ¡Es más efectiva la jungla profunda! Tío, perdón. La Hora celestial. La Hora celestial. Que estaba diciendo que es más efectiva la jungla profunda. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Y además la batería... La batería me está dando... Me está dando guerra. Me está dando bastante... Guerra. Porque... Espera un segundito. Porque se me va a ir la batería. Se me va a ir la batería. Podría haber tirado ahí. Pero estaba cogiendo la batería. Dame... Dame un segundito. Eso me pasa por estar cogiendo el cable. No me dio tiempo a tirar. Vale. Venga, vamos allá. Tortus. Construcción. Vamos con obstrucción. Eléctrica. Contracorriente negra. Es más efectiva la corriente negra. Menos mal. Yo estaba ya paterneando. Estaba buscando el cable. ¿Dónde estaba? ¿Dónde lo estaba? Lo había dejado por aquí cerquita la última vez. Que nos hacen aquí una invocación. Pues... Tenemos... Veamos a ver. Veamos a ver. Mira, vamos a invocar a Poseidón. ¿Vale? Ahí tenemos a Poseidón. Y... El señor oscuro azote negro. Muy good. Y el nuestro, pues... Ahí está. Rey de los mares. Venga, 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 venga. Hay que pararlo. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ahí lo tenemos! Y ahora... Corriente negra contra... Judd, a ver si es más efectivo. ¡Sí, ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué gran defensa! ¡Qué gran defensa! Ahí... ¡Oh! Está... Creo que no... Creo que no debería estar fuera... Uf, creo que sí. Que va a estar fuera de juego. Entonces, como va a estar fuera de juego... Vamos a quitar... Vamos a quitar aquí el pase. Y lo vamos a poner por detrás. Vamos allá. Dragón ascendente. Contra barrido defensivo. Es más efectivo el dragón ascendente. ¡Bien! Vamos, vamos, vamos. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está! ¡Vamos, ahí! ¡Mark! ¡Otra vez! ¡Se siente acosado! ¿Cómo vamos? Espérate, voy a hacer un... Sí, vamos con... Torpedo Tridente. Vamos con Torpedo Tridente. A ver si conseguimos marcar. Marcar. Es lo que puede hacer Mark. ¡Ahí va! Torpedo Tridente. Venga, Mark Evans. Tú puedes, tú puedes intentarlo. Mi mano celestial. Y... No puede. No puede. Ahí está. Gol. Y con este gol ya estamos en cabeza. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Pues bueno, lo que queda del partido podemos coger. Seguir marcando. Seguir marcando. O... Eh... Bueno, como cuidadito. Cuidadito con la defensa. Cuidadito con la defensa. Maldición. Maldición. La próxima vez no se nos escapará. ¿Lo consigue? ¿Has visto qué golazo? Hay que tener cuidadito porque... No podemos tampoco dormirnos. Vale, pero... Aquí... Aquí va a hacer... No, no. Pensé que iba a hacer el pase ahí, pero no, no. Allá vamos, Ryuncho. Tom, 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 tom. Ahí está. Venga, 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 venga. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Aquí el partido de Tom. Y vamos ahora con la ruptura relámpago. ¡Sí, señor! Muy buena, muy buena. Ahí esos pases. Y ahora ya... Vamos a buscar el séptimo gol. Estoy por coger y... Y ya lo que queda del partido, intentar... O que me tiran a puerta o algo. O sea... Para que JP se... Se... Porque han... Han estado cerca. Han estado cerca, pero nunca han pasado de la defensa. Vamos a ir, Mark. A ver qué puedes hacer. ¡Oh! ¡Oh, sí, señor! ¡Me ha hecho un crítico! ¡Me ha hecho un crítico! Ahí, cómo no, Mark. Dándolo todo. Dándolo todo. Demostrando que, hacia el cabo, sigue siendo... ¡Oh, y ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! Vamos a probar con Roma. Lo tenemos muy complicado para marcar. ¿Eh? Lo tenemos muy complicado para marcar. Ancestral. 288. Y a ver qué puede hacer. A ver qué puede hacer. La mano celestial. Yo creo que lo va a parar. Lo va a parar sin ningún problema. ¡Y no! ¡Ahí está! Gol. Después del crítico. Se ha quedado totalmente... Se ha quedado totalmente... Eh... Agotado. Y no ha podido con el tiro de Roma. ¡Qué bueno! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Venga! ¿Qué queda ya por aquí? ¡Maldición! La presión no se nos escapará. ¡Gol! Bueno. Pero ha estado muy bien, ¿eh? Mark ahí dándolo todo. Que por algo todavía es ahí a Mark Evans. ¡No nos olvidemos! ¡No nos olvidemos! No nos podemos olvidarnos. Mixi Max Trans. Yo tengo... Está invocado. Está invocado. Yo tengo tres, pero no me acuerdo quién sería... Ah, vale. Y va a ser yo. Tengo los tres, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Mixi Max Trans. Bueno, no ha cambiado mucho de aspecto, ¿eh? No ha cambiado mucho de aspecto. A ver... ¡Luz Cegadora! A ver quién sale victorioso de este enfrentamiento. ¡Oh! Ahí está Torch. Esta vez no va a poder... No va a dejar que se escape el balón. Y... Venga, 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 venga. Avance el chispeante. Contra jungla profunda. No puede hacer nada. Y estamos ya ante la portería. Estamos ante la portería. Pues, ya que estamos aquí, vamos a tirar... Bueno, aunque Marque está ya que no puede. No puede. Necesito, necesito... Es que... Necesito subir a ayuda del licántropo. Hay que hacer impulsos con lo que pueda. Nos quedamos ya sin puntos de técnica. Pero... Ahí está... Yo creo que sí que va a marcar. A no ser que... No, ni con crítico ya. Ni con crítico. Ahí está. ¡Gol! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Pues el octavo. Octavo gol. ¿Qué queda de partido? ¿Qué queda de partido ya? Bueno, todavía queda suficiente tiempo. Queda suficiente tiempo. Tengo el partido. ¿Y ahora? Sí, sí, sí. Sí. Vamos a ir al menú. Táctica. Bueno, bueno. Vamos a ir a Torch. Tenemos ahí... Tal. Virginia no ha hecho nada. Vale. Vamos a dejarlo así. Así, así, así. Vamos a poner aquí a Ryuncho. De acuerdo. Ya, simplemente para... Ya está. Ya se acabó ya... Prácticamente está el partido acabado. No sé qué me puedan... Todavía pueden sorprenderme, ¿no? Pero yo creo que... Que tengo bien... Confío plenamente en mi defensa y confío plenamente en mi JP. Que ya le quito el puesto a Ra. Está ahí Ra siempre en el banquillo. Purecico. Purecico. A ver. Vamos ahora con fiesta floral. Bueno, lo tenemos complicadísimo ahora para poder... Para poder... Mira, pues sí. Es efectiva. Pues sí, 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 sí. Es totalmente efectiva. Venga. Miquísimas trans. Drex. Ryuncho. No puede faltar en el partido. Al fin y al cabo está jugando. Al fin y al cabo está jugando. Aquí. Corriente negra. Contra proyectil de ozono. Sí, señor. Es efectivo. Me estoy ahogando. Me estoy ahogando. Pido un poquito de disculpas, ¿vale? Pido un poquito de disculpas. Oh, Tom ha perdido su armadura. Ha perdido su ya, su armadura. Y también su Mixi más. Ya, ya, ya lo ha dado todo. Ya lo ha dado todo. Nosotros vamos a invocar. Vamos a hacer aquí una pequeña invocación con Musashi. Tenemos a Vera o a Musashi. Venga, vamos con Musashi. Que me gusta, me encanta. Bravo, Samurai, Musashi. Y el Mark es que ya dice... No, por favor, otro. No, es tocada, Samurai. Vamos allá, Mark. Vas a estar... Te vamos a esterear en la portería. Vas a quedar empotrado. Allá va el tiro. Y... Gol. Sí, señor. Sí, señor. Vale. Ahí tenemos el gol de Ryun Cho. ¿Y cómo vamos de tiempo? ¿Cómo vamos? Todavía podríamos marcar otro. Todavía podríamos hacerlo. Todavía, todavía, todavía. Maldición. Sí, eso es lo que hicimos. Maldición. Tom está ya... Está ya cansadete. Tarete. Esto lo vamos a poner aquí. Por aquí. Allá. Oh, no esperaba... Venga, 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 venga. Vamos a ir. Sí, señor. Robo, robo. Aquí... Veremos a ver qué puede hacer. Contra Samford. Wolfram. Formateo de disco. Es efectivo. Sí, señor. Es efectivo. Ahí lo tenemos. Y estamos ya ante la portería. Wolfram. Sin máxima. Sin armadura. Sin nada. Bueno. Vamos a tirar con... Tenemos escena nocturna. O... Vamos con escena nocturna. Eh... Sí. Vamos ahí que me... La escena nocturna. Que es la... La afinidad. Pues es la habilidad que tengo. La técnica que tengo en plan complementario. Vale. Y vamos allá. Vamos allá. Y gol. Ahí está. Sí, señor. Ahí tenemos. Creo que el noveno. El décimo, ¿no? Ya no me acuerdo. No me acuerdo exactamente. No me acuerdo que vamos. Sí, el décimo. Y cómo vamos de tiempo. Cómo vamos de tiempo. Podríamos intentar otro gol. Podríamos. No lo sé. No lo sé. Podríamos intentarlo. Habrá que... Habrá que probar. Habrá que probar. Nos hacen aquí una super táctica. Dios. Pues... Vamos con... Luz tinieblas. Vamos con espacio... No. No, no, no. Le di atrás. Quería hacer un espacio infinito. Le di atrás. Le di atrás. ¿Por qué? ¿Por qué le he dado espacio infinito? ¿Cómo va el portero? El portero está bien. ¿Y si dejamos que tirar? Venga, vamos a... Bueno, es que está Agné ahí. Agné no suele gustarle que nadie pase por su sitio. No quiere... No le gusta que pasen. No le gusta que pasen. Entonces, está por aquí Agné. Vamos allá. Y vamos a ir con ilusión deslumbrante. Así que... No. Agné no va a dejar que JP entrenación. Agné no va a dejar que JP entrenación. Porque no quiere. No quiere que pase nadie. No quiere que pase nadie. Y fin del partido. Se acabó. Sí, señor. La segunda ronda de Snitch. Del torneo Snitch dorada. Finiquitada. En este caso, ya sabíamos el resultado que había hecho Echo Pro Gamer. Que había hecho un 5 a 0. Y con esto, pues, nos llevamos la victoria igualmente. Echo lo hizo muy bien. Si queréis ver el partido, pues, podéis verlo en su canal. Y lo hizo muy bien. Y desde aquí, le mando un saludo, un abrazo. Y que gracias por enfrentarte conmigo en esta segunda ronda. Que tengáis una feliz noche vieja. Que lo paséis muy bien. Y que tengáis una buena entrada a Año Nuevo. Y con esto, pues, me despido. Muchas gracias por verme. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en próximas entregas. Adiós.